Buenos días y bienvenidos de nuevo a La Nave, el centro de innovación de la ciudad de Madrid y uno de los centros de innovación de Europa que está definiendo tanto la ciudad como el país como el continente. Bienvenidos a esta onceava edición de CENIS, la que yo creo que podríamos llamar la edición del reencuentro. A continuación, cedo la palabra a la secretaria general de Innovación y Ministerio de Ciencia e Innovación y presidenta del Centro de Desarrollo y Desarrollo Tecnológico Industrial, doña Teresa Riesco Alcaide, que intervendrá de manera online. Muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este Congreso CENIS 2021, una vez más de manera presencial, aunque hoy, por desgracia, no he podido acompañaros en persona, que me habría encantado. En nombre del Gobierno de España y en particular del Ministerio de Ciencia e Innovación, quiero felicitar a los organizadores de este evento de atraer a las administraciones de todo tipo al ámbito de la innovación, de la digitalización que tanta falta nos hace. Desde el Ministerio de Ciencia e Innovación estamos muy comprometidos con estos ámbitos. Como sabéis, tenemos una fuerte vocación de promocionar la compra pública de innovación como un instrumento, por un lado, de modernización de las administraciones, pero también un instrumento tractor de innovación y de nuevas soluciones para las empresas de nuestro país. Así, tenemos puestos en marcha dos instrumentos distintos sobre esto, una de compra pública de innovación en la Secretaría General de Innovación, que llamamos fomento de la innovación desde la demanda, y una compra pública precomercial o compra de prototipos a través de CDETI. Desde luego, esto creemos que con este impulso será un elemento muy diferenciador de los servicios y productos que las administraciones y las empresas públicas españolas podrán dotar a los ciudadanos. Además, quiero reseñar que cuando hablamos de las administraciones, creemos que las administraciones de todo tipo, desde la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, son focos esenciales para introducir la innovación en nuestros procesos. Y así, desde el Ministerio, estamos fomentando, a través de la Red Impulso, de la Red de Ciudades por la Ciencia y la Innovación, la posibilidad de tener ayudas para la contratación de agentes locales de innovación en los ayuntamientos, que creemos que tienen una necesidad, en estos momentos, bastante grande, de introducir en sus plantillas personas expertas que puedan ayudarles y asesorarles en estos ámbitos. Asimismo, en colaboración con las comunidades autónomas, hemos puesto en marcha los planes complementarios, que están cofinanciados por el Estado y las comunidades autónomas en algunos temas selectos relacionados con la ciencia y la innovación. De esta manera, creemos que podemos fomentar que todas las administraciones se involucren en estos ámbitos tan importantes, y particularmente en aspectos como la sostenibilidad o la digitalización, y siempre, como siempre decimos, sin dejar a nadie atrás. Agradezco mucho esta invitación, os deseo una feliz jornada, y de nuevo pediros disculpas por no poder acompañaros hoy ahí. Muy buenos días. Muy buenas palabras que avanzan en la digitalización y la consecución de objetivos en la Administración. Para continuar en esta inauguración, tiene la palabra Santiago Graña Domínguez. Muchas gracias, concejal, autoridades, estimados amigos y amigas, colegas de batalla, todos. Me perdonarán si digo que estoy desarrollando algo así como el síndrome del impostor, pues llevo sustituyendo dos años consecutivos a mis mayores en estos actos de apertura, hace año y medio, en marzo de 2020, me tocó disculpar al entonces secretario general de Administración Digital, don Fernando de Pablo, que hoy impartirá una ponencia durante la mañana, por una reunión sobrevenida y urgente en el ministerio, y en esta ocasión también me toca excusar al actual secretario general, Juan Jesús Torres, quien en estos momentos acompaña a la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, y a la secretaria de Estado de Digitalización, Carma Artigas, quienes participan en IFEMA, en un evento de presentación del programa KIT Digital, un importantísimo paquete de subvenciones a pymes para su transformación digital, que va a vehicular del orden de 3.000 millones de euros, y para el que se estima más de dos millones de solicitudes aprobadas en los próximos años. Dicho esto, me corresponde agradecer sinceramente a la organización, en la figura de Miguel de Vaz, el ofrecernos de nuevo la oportunidad de participar en este Congreso, después de este poco más de año y medio. ¿Y qué año y medio? Aprovecharé, de hecho, esta tribuna para compartir los asuntos principales que nos han ocupado desde la última edición del Congreso. En primer lugar, lo que sí quisiera decir es que es motivo de felicitarnos, poner en valor que el conjunto de las Administraciones públicas, y en lo que a nosotros respecta a la Administración general del Estado, ha demostrado su solidez durante lo más duro de la pandemia. Hemos sido capaces de articular medios de trabajo en remoto, para decenas de miles de empleados públicos, y los sistemas electrónicos han estado a la altura. De hecho, han registrado algunos de ellos subidas de actividad de hasta un orden más de diez veces la carga anterior a la pandemia. Como suele decir nuestra secretaria de Estado, durante la pandemia en España ni se ha caído Netflix ni la Administración pública. Hemos apoyado la lucha contra la pandemia con soluciones tecnológicas, en colaboración con el Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas, ha sido el caso, por ejemplo, de soluciones digitales como asistencia a COVID, una aplicación que descargaba los centros de atención telefónica de algunos servicios públicos de salud, o la Aplicación Nacional de Rastreo de Contacto, Radar COVID, que es interoperable con 17 aplicaciones de otros tantos Estados miembros de la Unión Europea. Hemos participado en la elaboración de España Digital 2025, que, como sabréis, se anunció por el presidente del Gobierno en junio de 2020. Esta agenda, que impulsa despliegue total de banda ancha en el país, el impulso de redes 5G, capacitación digital, también recoge dentro de sus líneas de trabajo una específica, de sus diez líneas de trabajo, una específica para la digitalización del sector público, que, de hecho, cronológicamente fue el primer documento que estableció la hoja de ruta vigente para la digitalización de las Administraciones públicas. Posteriormente, en enero de este año, se ha presentado por el presidente del Gobierno el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 21-25, que, como sabréis, presentamos luego durante la mañana, cuenta con tres ejes estratégicos para la transformación, en primer lugar, de la Administración General del Estado, en segundo lugar, para el desarrollo de proyectos de alto impacto en materias como sanidad, justicia, empleo o seguridad social y un tercer eje relativo a la modernización de las comunidades autónomas y entidades locales. Y, finalmente, en junio de este año, se aprobó por Bruselas el Plan de Recuperación, de Transformación y Resiliencia, remitido por el Gobierno, con un paquete de cerca de 200 entre inversiones y reformas a las que se destinarán 140.000 millones de euros entre los años 2021 y 2026. Nuestra Secretaría General de Administración Digital ha contribuido particularmente al desarrollo de las inversiones del componente 11, que están alineadas con el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas y que prevén una inversión en estos tres primeros años, 2021-2023, de cerca de 3.165 millones de euros. Pues bien, hemos tenido esa fase de elaboración de estrategias y planes y también en 2021 nos hemos ido poniendo en marcha con un conjunto importante de licitaciones, de suministros, de servicios, para ir haciendo realidad la letra pequeña de este Plan de Digitalización. Vamos a ver los frutos fundamentalmente en los años 2022-2023, pero ya en 2021 hemos tenido algunos resultados. De hecho, en España Digital, a la que antes aludía, uno de los objetivos era tener el desarrollo, el deseado desarrollo de las leyes 39 y 40 y en abril de este año se publicó, entró en vigor el Real Decreto que desarrolla estas leyes, que era un hecho largamente deseado. También hemos constituido la primera fase, dentro ya específicamente del plan de digitalización, la primera fase de la plataforma de robotización de procesos de la Administración General del Estado. Hemos firmado un convenio con el Centro Criptológico Nacional para la puesta en marcha del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la AGE. Recientemente, hace escasas semanas, hemos publicado la convocatoria con el Ministerio de Política Territorial de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de capitales de provincia y municipios de más de 50.000 habitantes. Una primera convocatoria de subvenciones a la que seguirán otras en los próximos meses. Tenemos algunos contratos ya en trámite de adjudicación como la plataforma telefónica del 060 con capacidades avanzadas de asistencia virtual y procesamiento de lenguaje natural. Y seguimos consolidando y desarrollando servicios comunes como el servicio de notificaciones centralizadas. Este año hemos incorporado a la agencia tributaria notificando dentro de este sistema y algunas comunidades autónomas como Canarias, Galicia y la Comunidad Valenciana. Y ya registramos ritmos de 45 millones de notificaciones anuales gestionadas en este sistema. Voy concluyendo. Por favor, como cuña publicitaria, no se pierdan las ponencias de distintos responsables de la Secretaría General en temas tan variados como antes mencionaba, el plan de digitalización de las Administraciones públicas al final de esta mañana, pero también una ponencia sobre automatización inteligente de procesos, intercambio transparente de datos y servicios de integración de las Administraciones públicas con la Administración de Justicia. Y, por lo demás, espero que estos dos días sean del máximo provecho para todos. Os doy por adelantado las gracias por vuestra asistencia y participación activa. Y esperamos que estos días sean un caldo de cultivo para compartir experiencias, buenas prácticas, retos y dificultades, como no, y que finalmente nos llevemos a nuestras organizaciones esta experiencia enriquecedora y que, en último caso, redundará en beneficio de ciudadanos y empresas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Santiago. La verdad es que escuchar algunas de las tecnologías que estáis aplicando pues va cambiando el mundo y, bueno, quizás hace dos, tres años era algo lejano, pero que ya, pues, afortunada o desafortunadamente por la situación parece que vamos viendo también en la Administración. A continuar, a continuación, tiene la palabra Miguel de Brás Sotelo, director del Club de Innovación y gran impulsor de la innovación en el sector público. Bueno, pues, muchísimas gracias. Un agradecimiento principalmente, en primer lugar, al Ayuntamiento de Madrid en la figura de Ángel Niño que nos permite volver 20 meses después a estar aquí todos juntos. La verdad es que es una gran alegría, yo creo que lo sentís todos, el que podemos estar aquí. También es muy importante que en este evento también queremos reconocer el trabajo que habéis hecho vosotros y que han hecho los servicios de atención al ciudadano, los equipos de informática, comunicaciones, etc. Bueno, yo creo que todas las áreas han tenido un papel muy importante, pero sobre todo el de aquellas personas que realmente han hecho que esto funcione. Y ha funcionado y estamos ya aquí y es una gran alegría. En esta edición, pues, tenemos, como siempre, el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de la Fábrica de la Moneda, del CCN y de otras instituciones y, por supuesto, el Ayuntamiento de Madrid. Y tendremos una presencia especial, como decía Santiago, de las actividades y las propuestas que hace el Ministerio. También del Ayuntamiento. Tendremos también una sala de la Federación Española de Municipios y Provincias, que va a tener bastantes mesas y bastante actividad muy interesante. Y, bueno, vamos a tratar muchos temas que no se tratan otras veces. Nos vamos a centrar mucho en la cultura, en el cambio cultural para esa transformación digital necesaria, en la ética. Bueno, habrá muchos temas que esperamos que podáis ver y lo que no podéis ver, ya sabéis que lo podéis ver después en los vídeos completos, excepto los talleres que no se pueden ver. Y, nada, yo quería agradecer, como no, a los que hacen posible que estemos aquí, porque si estamos aquí es porque aquí, en la nave central y en las ponencias y talleres que van a venir, vamos a contar con representantes de Bergelebró, de GTT, de Leifray, de Siteimprov, T-System, Odilo, Orange y también, y muy habituales, Ambiser, ASAC, Grupo Castilla, ECTICLIC, Grupo Babel, Grupo CIE, Sinetum, Fujitsu, Glad2Link, MuniDigital, Nexus Geographic, Geographic Test y Validated ID y, adicionalmente, también, a ION, Bilbomática, GT3 Soluciones, Peace Aware, Ricoh, Tiger y Thompson Reuters. Ellos son los que nos permiten estar hoy aquí. Este reencuentro esperamos que sea para disfrutar, para aprender, para compartir y para seguir adelante ante los retos importantes que tenemos para diseñar las administraciones del 2030. Adelante. Gracias. Bueno, ya para finalizar voy a destinar algunas palabras y quiero empezar haciéndoos una confidencia. Una confidencia es que el último gran evento de la nave en el año 2020 fue CENIS. probablemente para vosotros también fue el último gran evento. Para mí lo fue y recuerdo perfectamente cuando ya decidieron que todos deberíamos encerrarnos en nuestras casas, que el mundo pasara a ser digital. Lo que estuvimos hablando aquí, aquí estuvimos hablando de que debíamos convertir la administración en algo cercano a los ciudadanos, de que debíamos convertir la administración en algo ágil y, sobre todo, que debíamos construir una administración que fuera totalmente digital. Pues lo habéis hecho. Vosotros, los funcionarios, sois los grandes responsables de que España se digitalizara en un tiempo récord. Puedo poner el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid porque es el que pude vivir y cómo se digitalizó se digitalizó ¡Uy! Esto digitalizó. Se digitalizó en dos o tres semanas. Recuerdo perfectamente cómo empezamos todos a trabajar de manera telemática, cómo, es cierto que al venir del sector de la innovación sí conocí algunas plataformas, pero cómo todos empezamos a utilizar plataformas para reuniones virtuales, cómo empezamos a gestionar de manera casi inmediata toda la información y, sobre todo, y como administración local, cómo empezamos a poner todas las herramientas necesarias para que todas las personas que no podían comer y os aseguro que no podían comer porque no tenían recursos, pudieran acercarse a la administración más cercana que era el Ayuntamiento y las juntas de distrito para poder recibir esas ayudas sociales que tan necesarias serán. Y eso, una vez más, fue gracias a esa digitalización de la cual podéis presumir siempre. Desde aquella, como bien comentaba Miguel, han pasado 20 meses, 20 meses que parecen 20 años, o al menos en digitalización probablemente lo sean. Y, además, se ha conseguido digitalizar, como decíamos, la administración casi a todos los niveles. Y ahora nos encontramos ante un nuevo reto. Espero que no nos vuelvan a cerrar, también os digo, que no vuelva a ser el último evento, y espero que no. Pero nos encontramos ante un nuevo reto y paradigma, que es consolidar toda esa digitalización que se ha llevado a cabo. Es el momento de afrontar esa transformación digital y potenciar, que, además, lo comenta muy acertadamente Santiago, esa digitalización también en el mundo de las pymes y en el mundo de la empresa, que, al final, es para quien trabajamos, además de para los ciudadanos. Durante estas dos jornadas, todos los patrocinadores también hablarán de tecnología aplicada a la administración, de esas plataformas digitales que ayudan a todos los ciudadanos a conectarse de manera inmediata con la administración, de transparencia, algo muy importante en los momentos en los que vivimos, de esa compra pública innovadora que yo creo que está marcando el paso de la administración a las pymes y de las pymes a la administración y de la innovación a todos los ciudadanos. De esos servicios públicos que como ciudad conozco e impulso de ciudad inteligente, de esa sensorización de las ciudades y utilización de todos los sensores y la inteligencia artificial para mejorar lo que yo creo que todos tenemos en mente, que es la calidad de vida de los ciudadanos. Y de esas tecnologías que quizás hace algunos años sonaban como raras y ahora las tenemos en nuestros móviles de manera casi diaria, como es el Big Data, la inteligencia artificial aplicada y sobre todo una de las tecnologías que más conozco y por las que más apuesto y que además creo que la administración puede tener un gran impacto que es el blockchain. En la administración puede generar gran información y sobre todo puede generar una trazabilidad y auditar mucha información. En definitiva, yo creo que es el momento también de demostrar que el sector público en España cada vez está más lejos de esos paradigmas del inmovilismo, de esos paradigmas de que la innovación no está aquí. Yo creo que es todo lo contrario, creo que ya habéis demostrado que el sector público es innovador en España, que el sector público se está digitalizando y creo que esa es una opinión que debemos también trasladar a todos los ciudadanos del gran trabajo que realizáis vosotros los innovadores funcionarios en un sector, pues, por qué no decirlo, tan difícil como lo es la administración pública. Y bueno, conseguir esa administración digital que pueda responder de forma ágil y efectiva a todas las necesidades de los ciudadanos es el gran reto que todos nos hemos puesto, creo que es este escaparate en el que nos encontramos, este centro de innovación donde, pues, anualmente pasan más de 100 startups diferentes por aquí, impulsando todo tipo de innovación, tecnologías disruptivas que salen directamente de Madrid a diferentes puntos del mundo, pues, creo que demuestra uno de los grandes factores que yo creo que debemos también tener en cuenta y es que la colaboración público-privada también es fundamental para digitalizar la administración y para poder conseguir todos los objetivos. Sin más, no quiero robaros más tiempo porque lo importante son las ponencias que vienen después acerca de toda la digitalización y de todo lo que debemos ir avanzando, el auditorio, tres salas paralelas y dos talleres simultáneamente fluirán infinidad de ideas, infinidad de ponencias, innovadores públicos, contaréis vuestras experiencias y propondréis soluciones para facilitar la digitalización. De nuevo, bienvenidos a La Nave, el Centro de Innovación de España. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias a todos por el reencuentro, Miguel, y sobre todo muchísimas gracias por vuestro esfuerzo, interés y dedicación para mejorar la administración y la vida de todos los españoles. Bienvenidos a La Nave, bienvenidos al onceavo ceniz.